No, 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 no History en Instagram Ajá El maniquí de mi país Parece que un Ah bueno, Rappers Outfit Hay una cuenta en Instagram Que contabiliza Cuánto cuesta Un outfit De un artista, un outfit de una pinta Una pinta completa Una pinta completa, pero de esta pinta del alfa Esta página Rappers Outfit Cuantificó Unos lentes que tiene el alfa En esta imagen Que cuestan mil cien dólares Unos lentes Gucci A cincuenta y cincuenta con cincuenta y cinco Ahí por favor Mil cien Estamos hablando de sesenta mil pesos Espérate Jessica, abre la calculadora bebé Ven Calculadora por favor Busca ahí mil cien dólares Ponme el cien Después lo cuantificamos Ok La correa seiscientos treinta Una correa Dolce y Gabbana La que te gusta Sandra Tú tienes par de esas La que uso sí Ok ¿Por qué te ríes? Setecientos cincuenta El Tichel Givenchy Ok Vamos a obviar entonces el pantalón Porque no dice ni los zapatos No para seguro es de square ¿Eh? Tiene que valer cuatrocientos El pantalón No, no Ponle Doscientos Ponle un pantalón de ochocientos Ponle ochocientos el pantalón Ok Promedio Estamos frequeando ya con esa parte Ok Y estos tenis ¿Qué marca son? Giuseppe ¿Cuántos? Mil doscientos Mil quinientos Ponle setecientos y pico De setecientos ochocientos Dependiendo del modelo Ponle mil los tenis Mil mil Ponle mil los tenis Dos mil Oye como dos mil Los pantaloncillos ¿Cuántos? Ojalá le ven los pantaloncillos aquí Pero ¿Cuántos? Más o menos Ponle Doscientos ¿Sabes cuántos hay por los pantaloncillos Sandy? ¿Cuántos diste? Como ciento cincuenta Felipe Ponle doscientos El del soberano Yo compro los polos Yo me bajaba el pantalón Y salían mariposas ¿Ciento cincuenta dólares? Silvin Boro ¿Un pantaloncillo? Sí Por Dios ¿Cuál es por mi madre? ¿Qué es esto? Yo tengo que mentirle a usted ¿Y esta fantasilla? ¿Repesan dos y media ahí? No ¿Ciento cincuenta dólares Un pantaloncillo? Démelo son No, pero por Dios Demasiado Tampoco así, ¿no? Como debe de ser Sí, Cosán Todavía está comprando a seis por trescientos ¿Verdad? Es la romana Es la romana Que son de medio uso Mira, más raro El de David Ortiz El tirador Ese es Rapa Oye Oye, él muteó Él muteó lo que no era Lo que no era mala palabra Entonces, estamos hablando Que esa ropa del Alfa Ese outfit Para él salir Hacer diligencia Normal Diario Hacer diligencia O bañarse en el aguacero Pon Es el jefe del movimiento El que sabe ¿En cuánto sirve entonces en total? Dale la vaina ahí, Jessica Suma a ver, Jessica Entonces, por cincuenta con cincuenta Que está el dólar ¿Sabes cuánto cuesta el promedio de una pinta del Alfa? Ajá Doscientos y cuatro mil pesos Pinta de un día a día Diario Sí, para ahí hace diligencia La pinta del día a día Sí, a comprar chicle Sí, sí, a comprar chicle ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ciento veinticuatro mil pesos El Alfa, la altita que viste más caro De este país Del país completo Sí Sí Vamos a explicar un poquito Vamos a hacer un contexto Altita que viste en caro Dale en ahí Pero caro real, ¿eh? Sí, no, no fake El Alfa está de primero Nene, viste caro Nene Martín viste caro Martín viste lindo y caro No, porque una cosa es linda Otra cosa es cara Porque, por ejemplo Viste con marca Viste con marca Chelo, chelo, viste muy duro Pero Chelo no tiene que ver con el precio Chelo trata de combinar duro Y eso es muy bueno Sí, sí Pero Chelo no tiene que ver con marca Y Mozart También Sí, pero Mozart Mozart, Mozart Lo de Mozart le va a ir A lo elegante A que le quede bien Mozart últimamente Yo he visto unas comparaciones Que le están dando de Jacky Con J Balvin Y cosas muy caras Mozart, Mozart está cariñoso Él le está dando Sí La está pegando Pero no, no, no Tops El mayor, señores Sí, el mayor Viste mucho Viste muy duro ¿Pero sabes quién viste duro? Duro, duro A lo mejor no se ve tan caro Guardi boa, doctor Tipo viste duro Durísimo Pero que una cosa se vestir duro Otra cosa se vestir caro Como te digo Guardi boa es otro Hablamos de caro Guardi boa viste caro No, pero Guardi boa es otro Que se te pone un Air Force One De 120 dólares Pero la pinta que se pone arriba Es durísima Sí, se le ve ché Pero hay que aclarar Si es caro o duro Es caro o duro Que son dos cosas diferentes Claro, claro, claro Caro aquí el más duro El alfa Que yo le he hablado contigo Eres duro, pesado de ropa Malvi Malvi va picándole al lado Con lo que él está Y si soy sincero Señores Que la vida de vanidad Que esto y que lo otro La gente que trabaja Por el lado derecho Puede darse sus gustos Pero claro Por ejemplo Mira David Ortiz Señores viste caro Ese tipo Te vieron ese flow Que él tenía El día del problema La camisa mi hermano Bellísima Entonces Yo sentí el ki De la ropa cara Sandy en el Soberano Yo sentí El poder real De la ropa de alta costura Tú no has escuchado Lo que la gente dice Que por algo cuesta tanto La ropa Señores No es la misma textura La tela El flow El feeling Como te queda señores La caída La caída mano Ajústate Ajústate Hay que dejarse de baño Sin ofender O sea que hay mucho ofendido Tú no puedes comprar un pantalón De tres por mil A tu barri Ponerte un pantalón Que te costó Veinte mil pesos dominicano Treinta mil pesos dominicano Es muy diferente La calidad de la tela La calidad de la tela Es otra cosa Los cortes del pantalón O sea es muy diferente Sin ofender el tipo de ropa Porque no hayan Lo ofendido ahorita No, no, no Porque hay gente Que le gusta eso El alfa Ha dejado Entendido En muchísimas ocasiones Por ejemplo Yo estaba en Dubai Por ayer Gaste un saco de cuarto Y un ejemplo En Europa ¿Te acuerdas Que hablé aquí del hotel Donde le roban Como catorce mil euros De ropa Ajá Él ha dado A entender siempre De que una de sus pasiones Porque un tipo Que no bebe alcohol Ni fuma Ni nada de eso Es la ropa De alta costura Que esa ropa Señora Entre nosotros Fácilmente No pierde el valor Porque yo he estado En Century 21 En Estados Unidos Ahí en New York De Midtown Y hay un Sandy Hay un departamento Donde venden carteras Louis Vuitton Eh De medio uso Ajá Ellos tienen Una cartera Que te cuesta nueva En 2000 Y te la venden en 700 O sea Al final No pierdes Tanto Ellos tienen la parte Ellos tienen la parte También en el mismo centro Ellos tienen la parte De los calzados Que ahí me tope yo Con el calzado Con el tenis Que el Alfonso El Gucci Que no son para el video De con el dedo Que se yo que Ahí Ah pero Cómodo ¿A dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? No ese no Porque nosotros En Nueva York Solamente existe el centro Mira y pasa algo Con esa ropa Que por ejemplo O las carteras Tú tienes unos zapatos De marca Y se te dañan Y tú los puedes llevar De por vida A la tienda original Y ellos siempre Te lo van a restaurar Casi siempre gratis O pagando un poquito De diferencia O sea que eternamente Tú vas a tener esa Pensa Bueno un ejemplo El pasado Sábado Viernes santo O sábado No me recuerdo Fue viernes Sábado Viernes Yo Estaba en Pelícano En Coro Mickey Boom Brian Mayer Malvía Alfa C Y todos los tigres Alfa no Brian Mayer Todos los tigres Y ahí Chavo Blu estaba Y se me rompieron Las chancletas El botón que yo tengo Mira Rota Sin ninguno Fue que le hice fuerza Se rompieron La maldita chancleta ¿Y qué usted hizo? ¿Talió de calza profesor? No Me llevé A la playa doctor Llevé las chancletas Al otro día Me dio una nueva Eso es lo que hacen Las tiendas de marca Porque tiene garantía De por vida Ahora si tú la quemaste O hiciste algo Y ahí se jode la vaina Pero si se rompe Ellos lo abren Y determinan Que fue Que fue Es mala Yo tengo un año Chequéla bien No puse mala Nota nuevecita ¿Qué con todo eso? Impecable Está impecable No tiene nada ¿Qué costó eso profesor? No la extraño ¿Qué costó eso profesor? Eso Como ochenta mil pesos Por ahí Mil quinientos Sí pero yo la compré Por necesidad esa Porque en Barcelona En Barcelona En Barcelona Bosté mil ochocientos euros Del bolsillo Lo que no está Tú agarras Y da mil quinientos dólares Por ella Para echarle Que tres mil pesos adentro Eso es lo que no está No Sandy Sandy espera Hay buen punto Sandy espera Sandy espera Dime Nabil ¿Cómo es que no se puede? Habla Sandy Nabil Deja ver Sandy mira La República Dominicana Hay muchos La República Dominicana Hay muchos niños Pasando hambre ¿Nabil te gusta ahí? Y falta de ropa Y te gusta ahí Y te gusta ahí ¿Para qué otra moña? Deja ver Con cincuenta mil Pero si tú me estás haciendo multos A ver Alante de otra moñita Sandy Sandy Que te conocemos Cincuenta Hay un multo de esos Tú no puedes meter Los bizcochitos Que tú te comías ahí Sandy La repita A ver Cincuenta A ver Cincuenta Ni que vamos al cante Guayaba No A ver Cincuenta Se va a acabar La memoria de la cámara Mira Nabil Se va a acabar La memoria de la cámara Nabil Yo me pongo estos pantalones Nabil La memoria de la cámara Mira Yo me pongo estos surpan No me mojo la cartera Nabil La memoria de la cámara Mira Se acabó Nabil El minuto de Instagram Nabil El minuto de Instagram Mira Se acabó Con cincuenta mil Hay que darle pa' GTV Rata Como le seguía diciendo Ay Dios mío Espérate Por algo te lo mandaron ahí Tú sabes dónde Tienes que llevar eso Sí, es verdad ¿De quién es? Es un pago Es un pagareño Tuyo son Es un pagareño Es tuyo Eso vale más que todo En el mundo de la memo Eso Eh No La alta costura Ey, ey Tabula del alfa Dice que doscientos mil pesos Una ropa Diario No, pero que te voy a decir Acuérdate que Ya pasó O sea que eso es por temporada Eso es por Se te olvidó preguntar al alfa ¿Cuánto olvidaste la ropa En la entrevista? Sí, se me olvidó Guárdalo ahí para el cara a cara Que viene Si Dios quiere Señor, el alfa Promedio de su ropa Doscientos mil y pico pesos Trescientos mil Diablo, el inicial de un carro, mano El ropa Un sonata Y que se sepa Diablo Alfa Difícilmente repite ropa Esa ropa que tú le viste un día Es muy raro Bueno, un tenis Lo puede repetir Pero yo me he enviado Que por lo menos Los ticheles Que son muy caros Setecientos, ochocientos dólares Él no lo repite Eso por el ticheles Porque tú solo ves a Junior Black Y a los tígeres Que se los pasa de una vez Que Junior Black Anda mejor cambiado Que uno Junior Black anda mejor cambiado Que cualquier tíger De esto urbano aquí Para que lo sepa Tú sabes que uno Digamos problema Es que los urbanos Dígase República Dominicana Estados Unidos Gastan mucho dinero en ropa Porque tienen que tener Una imagen impecable Es verdad Por eso que tú ves Que él a cada rato ¿Qué se compra Con lo que tiene el Alfa En un outfit normal? ¿Con doscientos? Sí, con dos treinta ¿Qué se compra? Con dos veinticinco Hay unos códigos Se compra un carrito Hay unos códigos Que uno no puede dar ¿Cómo un carrito? ¿Cuántos motores para comprar? Oye, tú hablas Tú hablas de fuera del outfit O sea Ese dinero Cógelo para otra cosa Cuatro motores Cuatro motores Ponle cinco Cinco motores Cinco motores Cinco motores ¿Tantos motores? Un talento Por un estudio de grabación Sí Un productor Dos computadoras Sí, sí, sí Dos tres computadoras Con eso Ronnie muda el marido El que tiene Ahí No se dobló Míralo ahí Ve ¿Eh? Ve ¿Quién? Se quita mucha hambre Tú nunca has sido De que tan corazonado Tan corazonado No le digas nada Tú nunca has tenido De que tener ese corazón Tan no Con doscientos Tú nunca has sido Tan unicent Tiene un plato, Sandy Con eso Según la dimensión Que sea el plato Un plato Con una casa promedio Oye, con eso Esta sí es buena Esta sí es buena Con esos doscientos La arreglamos Y la hacemos en plata Cabello También Sí Me voy para Turquía Cuando venga con los cabellos Más largo que lo de Malvique Lo de Vaina Que lo de Mosa A mí no me estén haciendo coro Tú verás Me voy para Turquía Tú te doy una vacación Con eso también Una vacacioncita, Sandy No, pero yo ¿Y sobre cuál? Mayor A vosotros Junta Junta Tú doscientos mil pesos Vamos para Turquía Vamos, vámonos Cuatro mil Más de un lente Más de un lente Chichito Exageres Sí, sí A ti te duran cuatro Señores ¿Qué tú le bajabas? Se monta Le emisor online ¿Cuándo le bajas? ¿Quién? ¿Qué? Se monta Claro Se promociona un tema Con eso ¿Qué más se hace? ¿Cuántos posts en Alofoke Music Daban esos doscientos mil? No, el tico cobra un mil quinientos Como cincuenta posts Por ahí ¿Cuánto está dando los números mal? ¿Cuánto viene a ver? Hay un favo ahí Hay un favo ahí Se lo merece Se lo merece Oye, el bendito Te metimos al medio ¿Cuántos meses casa De una gente promedio Paga con dos veinticinco? Veinte meses Veinte meses No, no, no A diez a doce A un doce Un año y medio Un año y medio Un año y medio Un día a un doce Está burlado Dios lo bendiga Sí, pero está hablando de una casa Diablo, está burlado Compra, compra ¿Cuántos meses, Sandy? De comida O sea, ¿qué es, Sandy? Coge como traño y compra Sí No, como ocho meses Mi bochito y la chocorrica Sandy compra Chocorrica Entresijo, mi bochito Me dejo ser de huevo Plata, no ¿Y qué es lo que ellos dicen? Sandy compra Una lata de cachú Oye Una lata de cachú De la pequeña Y una botella de agua ¿Y por qué? Porque el agua Para rendirlo el cachú Mira Con dos a dos veinticinco El topo me vende La topita Y el topito juntos Por eso lo siento Mira la topita Y el topito Y llévate el topito Que lo buscan aquí Mira la topita Y el topito Una lata de salsa Una lata de salsa Y un vinagre al lado El vinagre Para rendirlo Lo ha hecho mucho eso Se le nota Se le nota ahí Él sabe Se está acordando Ahí se le fue la Ahí te pasaste Te pasaste Caja de comentarios Señores ¿Qué se puede comprar? Con tu Hondry De los dominicanos Con una pinta De lo que equivale al alma El jefe Vamos en dos cincuenta Bien ganado Señor Por la derecha Eso es Ejemplo de superación Cuando tú haces la vaina bien Tú te das lo gusto Que tú quieras ¿Eh? Estamos de acuerdo Cero izquierdo Estamos de acuerdo ahí Vamos allá